Aureliano fue capaz de ver en mí lo que ningún otro hombre había visto. Vio sencillamente a una mujer normal y aunque al final ya él sabía que yo era sorda, siguió tratándome como siempre, como lo que soy, un ser humano. Usted no sabe lo que significa para mí sentirme igual que todo el mundo. Pero si ya mi hijo sabía que tú eras sorda, ¿cómo es que no estaba enterado que ustedes eran tres? Bueno, yo pillé la parte aquella vez que fuimos al barrio. Ahí fue donde me di cuenta que él no estaba enterado de nada, pero ni le paré. ¿Barrio? Ustedes se metieron en un barrio. Anastasia, tú fuiste a un barrio. Y lo que pasa, don Toño, es que cuando yo estuve en la selva, un amigo de Aureliano se murió, ¿ves? En la mina. Y entonces, claro, yo me ofrecí a traerle las últimas pertenencias a su madre. Para que Anastasia no fuese al barrio, yo me ofrecí primero para ir con Aureliano. Pero, pero Ovidio nos contrató un detective privado para que nos siguiera. Usted sabe que él es muy celoso. Claro, y allí fue donde nos cayó la locha de intercambiarnos y tal. Pero no para engañarle a usted ni a Aureliano, no, nada que ver. Sino para enchabarle al plan, nada más y nada menos que al energúmeno de Ovidio. Y resultó que tal. Hay algo que puedo hacer para calmarte, hermano. Esas tres viven cambiándose de personalidad y así no se puede. ¿Tú sabes distinguirlas? No, ¿verdad? La verdad es que me cuesta un poco. Pero si las detallas, cada una tiene su personalidad bien definida. Sí, cuando no están fingiendo una ser la otra. Ahí tienes a Catalina, por ejemplo. Ella es la que tiene el carácter más volado, la más popular. Es una guerrera de la vida, una luchadora. Llámala como es. Esa mujer es una malandra sin educación. Que lo único que sabe hacer bien es imitar a Anastasia. Es una farsante profesional. Y ya sabes que Alexandra, pues, es sorda. Y aprendió a hablar, y muy bien, por cierto. Ella es la más dulce de las tres. Alexandra es increíble. Pero es la que más se parece a mi mujer. Y esta que está aquí es tu mujer. Anastasia. La diva de divas. La gran estrella. Tu esposa, Ovidio. Y a quien no debería juzgar a la ligera. Por eso te digo que tienes que estar calmado, hermano. Esta no es una situación habitual. Tienes que conservar tu calma. Santia. A mí me llaman el siniestro no solo porque soy zurdo por obligación. Así que me dejas el sermón. Y yo reclamo venganza. Y yo pido la testa de la estrambótica. Y de cuero que le ha calentado la oreja a la estrambótica, pibé. ¿Dónde te apago, mi amor? Desenchúpala, Yolanda. ¿Qué quieres? Ya despaché alta al padilla. Ovidio. Ovidio, pibio. Ven acá. Ven acá. Yolanda, ven acá. Pero mirala cómo corre. Qué horrible. Me impresiona. Papá se va a poner fúrico cuando esa mujer entra gritando a él. Así que mejor nos vamos. No, yo no me voy. Yo no salgo de aquí hasta que no vea a mi muchacho. Porque con él está pidiendo su cabeza y con el otro, el Ovidio Chingo, por matarlo. ¿Quién me asegura que no lo van a maltratar? No se preocupe. Papá no va a dejar que lo toquen. Pero eso sí, se va a poner como un energúmeno cuando sepan el escándalo que estamos armando aquí por culpa de esa foto. Es cierto. Don Toño detesta los escándalos. Y más si son en la joyería. Es que no puede ser. Esto es imposible. Esto es un negocio exclusivo. Y hoy parece un mercado libre. Me horroriza. De verdad, Yolanda, mire. Vamos de aquí que aquí lo que podemos imaginar es la cosa a Aureliano, ¿oyó? Eso sí, no me le vayas a rayar la pintura al pana. Ese pana en calidad. Dame el favor. Y vámonos que mejor no tenemos todo esto. Sí, vámonos tranquilos. Vámonos, mamá, por favor. Dios, don Toño. Nosotros no tenemos ninguna mente con usted ni con el manicomio que tiene por familia. ¿Qué va? ¿Y qué garantía tengo yo justo ahora de que ustedes no me están engañando? Debo admitir que incluso a mí, que soy muy observador y que las conozco desde hace cinco años, me es imposible distinguirlas. La mujer de estas fotos puede ser cualquiera de ustedes tres. Anastasia, ¿tú no serías capaz de engañarme, verdad? No. No sería capaz de engañarlo, don Toño. Simplemente porque no me hace falta. Además, nosotras siempre nos hemos intercambiado. Lo hacemos desde niñas. Es como un pacto entre todas. Anastasia sabe que baile, que la baile, que la baile. Y si no la baile, te da castigo malo que la saque, que la saque. Cálgase, que la quiero bailar, bailar, bailar. Alto. Ahora te toca a ti, Catalina. Tú vas a ser la princesa Anastasia. Y yo, Alexandra. Adivina, adivinador, madrina, que no sabe cuál de nosotras es la princesa Anastasia. Ay, no. Se volvieron a cambiar otra vez. Es que me tienen loca. Hay que ver que ustedes tres sí son bien estrambóticas. Y no sé. No sé cuál es la princesa Anastasia. No lo sé. Y así fue como nació la historia de la estrambótica Anastasia, don Toño. Nada tuvo que ver ni con usted ni con su familia. Es algo que hacemos desde niñas. Las tres siempre hemos jugado a intercambiarnos. Un simple juego. Ay, qué lindo. Pero colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tú no te das cuenta que eso de intercambiarse, esa guachafita, tiene tu matrimonio en vilo. No te das cuenta que lo de la estrambótica está acabando con tu familia. No te das cuenta que eso de intercambiarse, esa guachafita es una piña bajo el brazo, señora Anastasia. De verdad, ¿tú crees, señor pecesito del orinoco? Oh, sí, sí, sí. Miren cómo está ese señor de Colorado. Va a morir reventando como una chichaza. Por favor, esto no es un juego, Anastasia. Ahora mismo voy a llamar a Aureliano para que aclaemos todo esto de una buena vez y ustedes mismas le digan que son tres. Seguro que me calienta cuando las confundo. Porque nunca termino de saber cuál es cuál. Esa manía de intercambiarse que no termino de entender. Sí, la verdad es que confunden. Pero tienes que entender que todas las mellizas y las trillizas juegan en algún momento de su vida a intercambiarse las identidades. Y hoy en día ese es un truco publicitario para Anastasia. Es como que se lidiara con tres malas esposas a la vez. No lo veas así, hermano. Míralo simplemente como una manera que tiene Anastasia de cumplir con todos sus compromisos publicitarios y mantener la frescura. Sí, y la frescura que la pierda yo. La frescura y la cordura. Fíjate, por ejemplo, Alexandra. A veces va a la fundación y se hace pasar por Anastasia para poder jugar con los niños. Porque resulta que la verdadera Anastasia pues está ocupada haciendo fotografías o en la joyería. Por eso es que tratan de parecer idénticas. Porque les conviene un mundo, hermano. Las tres en algún momento han sido la estrambótica Anastasia. Y esa es la razón por la cual yo me enfermo de los celos. Es que es tan fácil para ella engañarnos a todos. ¿Cómo se puede confiar en una mujer así? O mejor dicho, en tres mujeres así. Porque yo, yo ya no sé. Es como que si me estuviera enfrentando a un monstruo de tres cabezas. Ovidio, estás hablando de tu esposa, hermano, por Dios. ¡Vaya, basta! ¡Cuánto misterio! ¡Tú también pareces un macho! ¡Guadra! ¡Mira la boca que carga! ¡Mas no me importa! ¡Basta! ¡Vaya, aquí están mis dos filas! Ovidio, ¿qué hay? ¿Qué hay en la cara? Amor, ¿y tú? Hola. ¡Mira mamá! ¡Va bien! Ahora sí podemos hablar. ¡Vaya! Yo fui la que creó todo este rollo, Don Antonio. Por favor, deje que sea yo quien lo arregle. Deje que yo acomodo todo este rollo. Además, Aureliano querrá una explicación de la mujer que lo engañó. No de usted o de una de mis hermanas. Está bien, Alexandra. ¡Pues no! ¡A mí no me da la gana! ¡Alexandra no tiene por qué pasar por esto ya sola! ¡No quiero, pues no me da la gana! Pues sí la vamos a dejar. Ella misma lo dijo. Es tan mujer como nosotras. Así que tiene todo el derecho de desenredar el trompo que tiene con Aureliano. Alexandra, tienes 24 horas para resolver esto. Y te aconsejo que te apresures. De otra manera, no te garantizo que Aureliano no se entere por boca de otro. Incluso la de la misma Yolanda. Dios mío, son tres. Tres igualitas. Dos solteras y una casada. Y viene el pasmarote del hijo mío a antojarse justamente de la que tiene marido. ¿Y qué marido? El prototipo del hombre celoso. Y pensar que los celos aceleran la caída del cabello. ¿Y qué le costaba a ese muchacho fijarse en Alexandra o en Catalina, por ejemplo? Bueno, pero a lo mejor se fijó en las tres. Esas sinvergüenzas se aprovechan de todo el mundo con el cuento ese de que son idénticas. Siempre están en ofertas de tres por uno. ¿Tú crees? Ay, no. Si uno pone un poquito de atención, termina diferenciándolas. Alexandra es la dulcita. Catalina la rebelde. Y Anastasia la estrambótica. Sí, pero cuando es necesario, todas son estrambóticas. Y ni papá logra distingue. Ay, Dios mío. ¿Será que mi hijo cree que las tres son una? ¿Será que no sabe que son trillizas? Ni siquiera, ni siquiera por amor, Alexandra, la mentira no se justifica. Mira lo que pasó con el invento ese de hacerte pasar por tu hermana frente a Aureliano. Ella fue la que salió perjudicada. Ya, madrina. ¿Qué quieres? ¿Que la pobre se disfraza de Ankle y la botemos en alta mar? Ya don Toño le dio su buena enabonada. Lo importante es que ella quiere enderezar el entuerto. Gracias. Gracias por entenderme y por no condenarme. Me enamoré a Anastasia. Desde que vi a Aureliano por primera vez, supe que él era especial. Supe que lo iba a querer como nunca he querido a nadie en mi vida. Ay, mi amor, yo no sé qué le viste tú a ese muchacho. Él no es como los demás madrinas. Aureliano es distinto. Es un hombre dulce, bueno, cariñoso. Es un hombre inteligente y sensible. Incapaz de juzgar a nadie porque él acepta a la gente tal como es. Es tan sensible, tan comprensivo y tan intuitivo. Él es capaz de descubrirte y conocerte profundamente con una sola mirada. Nada se compara con eso, madrina. Cuando él te mira, te desarma. Tus secretos pasan a ser suyos. Y el cielo entero se derrama de sus ojos y se queda a vivir para siempre dentro de ti. ¿Cómo que no se le puede decir nada a Aureliano, abuelo? Él tiene que saber que se enamoró de una de las hermanas de Anastasia, no de mi mujer. Él tiene que saber que son trillizas. Me parece razonable que Alexandra quiera hablar primero con él. Al fin y al cabo, ella en gran medida es culpable de todo este enredo, ¿no es cierto? Abuelo, le ruego que me deje aclarar con Aureliano de una vez por todas, todas las cosas. Alexandra, que hable con él después. Ya te di una orden, Ovidio. ¿Por qué tienes que hacer que la repita mil veces y siempre tendrás que obedecerme, ah? Alexandra, Alexandra le dirá toda la verdad a Aureliano y punto. No le prometo nada, abuelo. Porque esta vez se trata de mi dignidad. Con permiso. Papá, vine para que solucionemos esto de una buena vez. Yo sé que él se siente engañado. Por eso tengo miedo de decirle la verdad. Pero Aureliano es muy comprensivo. Espero que me entienda cuando le explique todo y yo... Puede que sea muy comprensivo y todo lo que tú quieras, mi amor, pero un embuste es un embuste y hay hombres que no perdonan esa. No me asustes, Catalina. Anastasia, ¿tú crees que Aureliano se moleste mucho conmigo? Mira, con lo mala gente que son los Borovkis. Cualquiera va esta noche y le dice que somos trilliza. Y mañana lo tienes aquí. Diciéndote fecha, hora y causa de tu muerte. O sea, lo que te merece por haberlo engañado, pues chúpate esa bandarina ahí. Pero bueno, ¿y entonces? Mejor búscale un mecate y una sillita para que se cuelgue de una viga. ¿Tú eres su hermano o su enemiga? Catalina lo que quiere es que ella ponga los pies en la tierra. Pero que no le salte encima porque la va a hundir. Nosotras somos hermanas y tenemos que ayudarnos como siempre lo hemos hecho. Así que hay que pensar cómo podemos ayudar a Alexandra. En principio ella tiene que hablar a solas con Aureliano, donde nadie los moleste. ¿Y dónde va a ser eso, mi amor? En la luna. Porque en cualquier sitio siempre hay uno que vaya y sapea y le hinchaba la entrevista. O a menos que se hagan una isla desierta. ¿Una isla? Eso sería un tiro. Pero ¿cómo Aureliano y yo vamos a ir a...? Eso déjamelo a mí. Se me ocurre que Los Roques sería el sitio perfecto donde tú te puedas encontrar con Aureliano. El viaje lo pago yo. Ahí podrás hablar con Aureliano y explicarle todo, todito, todo. Mira, viejo. Yo entiendo que tú no me quieras ver ni en pintura. Pero por favor trata de comprenderme. Tú eres un hombre y... Y bueno, alguna vez también te enamoraste de una mujer inolvidable. Tú no tienes ninguna excusa. Es que yo no me estoy excusando. Que va, yo lo... Yo lo único que quiero es... Es que quede claro que Anastasia no es responsable de lo que está pasando. Fui yo quien le robó ese beso en la playa. Por supuesto, con la suerte que estaba ahí él, mamá. El matón. Con su cámara que contrató Ovidio. Bueno, ya, ya, ya está bien, ya basta. Ahora vete que estoy... Me siento muy agotado y... Lo importante es que ella va a hablar contigo y va a aclarar todo esto. Ya, ¿y usted no me va a mandar para Siberia? ¿Qué Siberia? Es que ocho cuartos. No, no. La... La propia Alexandra... La Anastasia, quiero decir, va a aclarar toda esta situación. Yo quiero darles la oportunidad a los dos... ...de que entiendan que el matrimonio de esa muchacha con Ovidio es sagrado. Papá, ¿usted se siente mal? No, no, no. No, 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 no. Estoy un poco agotado nada más. No me parece que usted tenga buenas caras. Voy a llamar a Leona. Pero, ¿cómo hago para hacer que Aureliano se vaya conmigo a los roques? ¿Qué le digo? Eso le va a parecer muy sospechoso. ¿Sospechoso por qué? Él no jura que tú eres Anastasia, pues. ¿No se supone que está loquito por ti? Hombre enamorado, no pele ese boche, mi amor. Ay, yo no sé, pero a mí esa idea no me parece. Mira, tú pon tu mejor cara de jugador de Agile. Y le dices, pana, ponte tu tanga que nos vamos para los roques y punto. Cuando llegue allá, bueno, se va a venir reaccionando en lo que le zampes el todo de agua fría. Jamás nada, que te lo digo yo. Dígalo ahí, Anastasia. ¿Tú qué dices, Anastasia? No sé. De repente me entró la duda. Alexandra tiene razón. Él no es cualquier hombre. Es uno muy especial. Es un tipo franco, honesto, sin dobleces. Tiene un corazón de oro y un alma generosa. Alguien que no merece ser engañado. ¿Cómo me vas a decir que estás bien, viejo? Si yo cada vez te veo más pálido. No, no, no te preocupes conmigo. Yo estoy bien, ya te dije. Yo estoy bien. Hazme un favor, mamá. Ocúpate de aclarar tus cosas con Anastasia para que te olvides de esa muchacha de una buena vez. Seguro que le hiciste pasar una rabia, ¿verdad? Seguro. O algo probable es lo que no sabe. ¿Más qué pasa aquí? ¿Qué, qué ché? ¡Eco! Más, seguramente tiene que ser questo delincuente. Aurelia, no has de favorito y te vas. Anda, ¡fuera, fuera! No me voy para ninguna parte. Él también es mi padre. No me voy a mover de su lado sin saber qué es lo que le está pasando. Mira, abuelo, sale tu número. Tu hijo aquí presente dice que puede hacer cualquier cosa por ti. ¿Tú no crees que es un buen momento para hablar con Anastasia? ¿Un buen momento para hablar de qué, Leon? Mi amor, déjala que la idea es salirse de la fulana isla de resultado, porque si no, de verdad... Si no, ¿qué, madrina? Esa culebra hay que matarla ya. Pase lo que pase, duela a quien le duela. Ve, pero ahí está el asunto. Si se tratara solo de Alexandra, bueno, guapiamos con ella. Pero yo no sé, yo tengo un pálpito aquí entre pecho y espalda, mi amor, que me tiene así como ahogada. Ay, madrina, mucho cuidado si usted le está metiendo a la brujería mosca, pues. ¿Pero qué pasa, muchacha? Yo lo único que tengo es un mal presentimiento. Yo creo que no solo Alexandra está enamorada de Aureliano. Yo creo que, bueno, que hay otra que tiene la empalizada en el piso por ese hombre. Y esa es Anastasia. ¿Y ahora es que usted se va a venir a dar cuenta, madrina? No, chica, yo no lo solté antes para que no fueran a decir que la de la mente retorcida era yo. No, madrina, hace rato que esa mujer está enamorada de ese hombre. Se le ve clarito, mira. Aquí en los años. Ay, no, mi amor, eso no puede ser. Dios mío, no, eso no puede ser. Pues sí, sí, así es, madrina. Anastasia se enamoró de ese tipo. Y agárrese, porque ahora es que viene lo peor. Mis dos hermanas se enamoraron de Aureliano. Más nada, pues. ¿Por qué no te callas, león, y haz lo que tienes que hacer, ma? ¿Por qué no se largan todos? ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? Papá, ¿por qué me ven así como si yo fuera un número de circo? Pero, papá, papá. ¿Qué, papá, nada? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, lárguense de aquí! ¡Fuera! Cálmate, cálmate, viejo, por favor. ¡Ah! ¡Mamira qué impide que se calme! ¡Questo bufón es bacalao! ¡Larco! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Sí, 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 estoy listo. Tranquilo. Papá, cualquier cosa ya sabes que estoy a tu disposición. Sí, sí, viene, Juan, viene. ¡Chao, rivederci, suegro! Si tú quieres que nos vayamos, si te vas a decidir mejor, entonces yo también me voy, ¿ok? Sí, sí, es mejor. Después hablaremos de nuevo, hijo. Mejor te vas ahora. Lo que más me interesa en este momento es que aclares tus cosas con Anastasia. Bueno, yo creo que perdimos tremenda oportunidad de pedirle el riñón a Aureliano. Y yo creo que tú eres un perfecto imbécil. Debo picar adelante. Buenas noches. Soy Bromelia Castellanos, la vicepresidenta de la joyería Borofsky. Claro que me decidí, pero las condiciones han cambiado. La familia sospecha de un posible robo a la joyería. Por lo tanto, el riesgo es mayor. Ocho millones de dólares. Si usted me consigue ese dinero, yo me arriesgo a conseguirle a usted la cruz de los sueños. Aquiles, ¿qué haces aquí? Porque no tocas antes de entrar. Perdón, mi vida, pero es que León llamó. El papá tuvo una recaída. Con todo lo que le tocó vivir hoy, no es para menos. Sí, sí, mi amor. ¿Por qué no dejas de trabajar? Ya es tarde y eso te estresa. Ay, ya, ya. Deja la salamería y vámonos de la vez. Sí, vamos. Tienes razón. Debo dejar de trabajar. No conozco el número. Que llame mañana. Hola, muchachones. Ajá. ¿Será que ustedes me pueden dejar un momentico a solas con Yolanda que necesito hablar con ella, por favor? ¿Cómo no? Pues con su permiso, ¿ah? Sí. Gracias, muchachones. Tan bellos. ¿Qué será lo que me quiere decir la señora? Uy, ya empezaste a decirme señora. Eso quiere decir que estás brava, ¿verdad? Es por la foto que le llevaron hoy a don Toño. Yolanda, pero yo te puedo explicar todo lo que pasó. La que aparece en esa foto no es usted. Es Alexandra, ¿verdad? Perro, mijita. ¿Quién es tu vidente para yo pedirle una cita? Esto es muy serio, señora. Alexandra, Alexandra se enamoró de tu hijo desde que lo vio a Yolanda. Pero él la confundió conmigo. Y ella no tuvo el valor de decirle la verdad. Y cuando quiso hacerlo, el hombre que me seguía por orden de Ovidio los vio juntos y les tomó esa foto. Ay, es que esa muchacha debió aclarar todo ese enredo desde el principio, mi hija. Sí, Yolanda, pero tuvo miedo de que Aureliano la rechazara. Claro, en ese momento ella no conocía bien a tu hijo. ¿Cómo así? La verdad no entiendo. No sabía la clase de ser humano que él es. Ignoraba lo bello, lo dulce y lo transparente que él es. Ay, no estaba al tanto de su valentía, de su generosidad, del amor que él es capaz de sentir y expresar. Ni conocía la pureza de su alma. Ni la calidez que brota de cada palabra que él dice. Ya veo. Como que Alexandra no es la única que se enamoró de mi hijo, ¿verdad? Bueno, pero ¿y si Aureliano se enamora de Alexandra? Ahí sí no hay rollo, mi amor, porque ella es una mujer libre, bonita, dulce, inteligente. Eso sería bello para mi niña. Muy difícil, madrina. Aureliano armó su película con Anastasia. Esa es la mujer que él ama y vamos a estar clarito. Además, en lo que él sepa que Alexandra le mintió no la va a querer ver ni en foto. Se la va a sacudir de una. Pero bueno, pero ¿por qué ella no puede tener un poquito el brillo de Anastasia? Yo estoy segura que si Aureliano la conoce un poquito más, bueno, capaz de irse a olvidar de la otra. Los conejearon, madrina. Además, ¿quién va a ser feliz al lado de un tipo que te quiere? Bueno, porque eres idéntica a la mujer que él ama. Tampoco voy a dejar que mi hermana sea el premio de consolación, el cotillón de la piñata. ¿Qué va? Pero tampoco él puede fijarse en Anastasia porque ella es una mujer casada. Razón tenía yo que no quería que ese hombre estuviese cerca, pero ustedes son muy tercas. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes? ¿Qué va, madrina? Eso me suena a poliedro. Ellas. No, Anastasia que nos busca y encuentra. Y la pobre Alexandra Pana que no pega a una. Enamorarse nada más y nada menos que del hombre que está loquito por su hermana. Más nada más. Ahora sí se subió la gata a la batea. Las dos enamoradas de mi hijo al mismo tiempo. Yolanda, por... Por favor, Yolanda, si Ovidio te escucha es capaz de matarnos a tu hijo y a mí. Y después mata a mis hermanas para asegurarse de que no se peló. Ay, no diga eso ni en juego, muchacha. Dios la acompañe. Está bien. Yo no le voy a decir nada a Aureliano. Bueno. Pero lo del viajecito ese, no sé. No me gusta. Me parece un disparate. Yolanda, es la única forma de explicarle a Aureliano todo lo que pasó sin que nadie venga a encaratar la cosa. Pero ¿cómo van a convencerlo sin antes decirle la verdad? Tú no lo conoces. Ese va a pillar algo raro. Bueno, Yolanda, ya se verá. Lo cierto es que ese viaje tiene que ser mañana porque don Toño nos dio 24 horas para remendar el trapo. Dios, Dios. Sí. Anastasia. Eh, perdona un momento, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a mi viejo? ¿Ah? Acabo de estar con él. Le dio una recaída muy rara, mamá. Yo no sé qué tiene, pero está muy mal. Ay, salvo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo se siente? ¿Puedo ayudar en algo? Sí, cómo no, Yolanda. Puedo irse a la cocina y no estrobar, ¿le parece? No, Yolanda, quédate. Quédate. Mi nieto ahora mismo te va a pedir disculpas por su mala educación y su falta de respeto. ¿No es así, León? Lamentablemente, abuelo, no tenemos tiempo para las clases en buenos modales. Tú estás grave y hay que llevarte para una clínica. Y de verdad, bueno, yo después me comprometo con Yolanda a mandarle una muy bonita tarjeta. Ajá. Habla con Mabeliano, mamá. Convéncelo de que regle de una buena vez con Anastasia lo de la foto. Ay, y una palabra, a nadie. No quiero ningún escándalo. Sí, señor. Hablaré con mi hijo. Yolanda. Tranquilízate. Tranquilízate, mujer. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Tú más que nadie me conoces. Y sabes que no hay nada en el mundo que me pueda quebrar. No. 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 Gracias por ver el video. No te voy a perdonar nunca, León, que me estuvieras todas las noches metido en esta clínica. ¿No se te ocurrió nada mejor, ah, que pegarme toda la noche a una máquina de diálisis? Son las reglas, abuelo. Reglas, reglas, reglas. Eres más inútil que tu papá. Bancamente. Podría ocurrir si te otra cosa, ¿verdad? Sí, como dejarte morir, por ejemplo. Toño, tranquilo. Yo, bueno, le inventaré cualquier excusa a la familia. Le diré que... lo que se me ocurra. Y así mantendremos oculto tu secreto como a ti te gusta. ¿Y quién te está llamando a esta hora de la mañana? ¿Algún negocio de la joyería? ¡No, no, no! ¡Dámelo! ¡Pré! ¡Me muero de mi oído! ¡No, no, no! ¡No lo voy a dar porque me... ¡No, no, no! ¡No lo voy a poner! ¡No, no, no! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Tranquila! ¡Pía, Pía, por favor! ¡Encierra! ¡En claustra! ¡No sé! ¡Escóndetelo a tu niña especial! ¿Es Métral Bastia, María Gracia? Se supone que tú eres la sensata, madura, normal. ¡Tranquila! ¡Goyita, devuélale el vestido! ¡No! Porque yo también quiero mostrarle las piernas a Maco. Así como tú, Pía, y como María Gracia, con todo el que se le atraviesa. Yo también quiero que los hombres me vean. ¡Buenos días! Aureliano se habrá ido para la isla, mi amor. Anastasia no ha llamado. Catalina, ¿tú estás solo? Ustedes se cambiaron otra vez. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Tú eres Alexandra, mi amor! ¡Tú eres Alexandra! ¡Ay, ay, ay! ¡El labiocito lleno, el labiocito! ¡Ay, va a aterrizar el labio! ¡Y, eh! ¡Búquete! Mira, mami, está durmiendo. Vamos a despertarla. ¡Dile, mami, mami! ¡Ay, diviértate, no seas floja! ¡Bestida! ¡Te paras ya! ¡Tú eres Anastasia! ¡Habla! ¿Quién demonios eres tú? ¡Tú eres Anastasia! Eso que me dices con los ojos Eso que me pone loco cada vez que lo imagino Eso que no esconde tu mirada Lo insinúas cuando pasas porque sabes que te miro Eso, yo quisiera que eso mismo Lo pasáramos en limpio con un poco de realismo Tengo la manera más directa, más hermosa y más perfecta Solo vale si es contigo Tú eres ese tipo de mujer Que me atrapa y me retiene En la punta de su imán Esas que te llegan por sorpresa Y no sabes si es por ellas o es por ti ¿Qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujer Que uno sueña y pocas veces Es posible de encontrar Esas que lo mandan a uno preso Por meterse con lo ajeno a la hora de abordar Tú eres ese tipo de mujer Que de pronto aparece Y no da tiempo a pensar Eso que me dices... ¡Ay, abuelito! ¡Yo soy Catalina! Pues no te creo, ¿por qué no me contestaste Cuando yo te abrí de espaldas? ¿No me escuchaste? Bueno, claro Lo que pasa es que bueno, nada Me estaba quedando aquí media dormida Porque me desvelé toda la noche Pensando en el problema con mis hermanas Eso es todo Pues no te creo ¿Tú crees que yo soy pánfila, mija? Y Alexandra sí ¿Tú crees que ella sí es pánfila? Por eso se fue a ver con Aureliano Porque ella tampoco es pánfila Pero cogió miedo, mi amor Cogió miedo cuando tú dijiste Que le iba a hacer la cruz por mentirosa Por eso sí creo que ella Se haya echado para atrás Y la que esté ahorita con Aureliano Sea de Anastasia Ojalá que no Porque si es así Ay, Dios mío Es que yo no me quiero imaginar Lo que va a pasar si las descubren Ay, cualquier hombre mataría Por despertar todas las mañanas Al lado de un cuerpazo como este Y tú Que puedes disfrutar los días tres Vives quejándote, chico Eres tú, caballita Lo sé Porque lo ordinario Y lo chavacano Se te salen por los poros ¿Qué? ¿Te comiste una empanada De tachúbalas, chicos? ¡Suéltame! La niña te descubrió Te llamó tía Ven acá, mi amor Ven Mira A ver ¿Quién soy yo? Mira, bebé Es mami ¿Viste? Déjate de juegos ¿Y dónde está mi mujer? Ovidio Deja tus escenitas de celos Para después del desayuno ¿No ves que estás asustando a la niña? Yo sé que ustedes se cambiaron Y te voy a sacar la verdad Sea como sea Eso te lo juro ¡Qué bello! ¡Esto es el paraíso! Ok Compórtate, Aureliano Que viniste a parar aquí Justamente por impulso ¡Venga, Aureliano! ¡No te quedes ahí! Sí, sí Ya voy Ya voy Con postura, viejo Con postura Mi papá me mandó para acá Para que cuadre todo este rollo Con la estrobótica Así que no lo enredes más Por favor No lo enredes más ¿Cómo te viene? Mi fuerza, varón Fuerza Esa es fuerza ¿Cómo se hace, ah? Yo solo en esta isla Con esa inmensidad de mujer Que me estás poniendo difícil Me estás poniendo bien difícil Ahora, eso sí Si yo salgo ileso de esta A mí que me nombren santo Ay, Diosito No me dejes sola en este momento Mira que estamos los dos solos en esta isla Y yo tengo que decirle la verdad como sea Bueno, ya estamos aquí ¿Y ahora qué va a pasar? Le di permiso a la sordita Para que Hablara con Cabreliano Y le explicara que ellas son tres hermanas Y que Ella se hizo pasar con Amastasia Menos mal que es sordita Porque si fuese normal Ella le hubiera montado una barriga a Aureliano Y el muy imbécil Ese que se lo creyó todo ¿Cómo no se va a dar cuenta De que eran trillizas? Es que francamente Cuando ellas se lo proponen Nadie, nadie puede diferenciarla Ni yo No Ni tú Caramba, pero que mentecita tan macabra la de ellas ¿No? Quiere decir que cuando tú le has prestado la cruz de los sueños a Anastasia A lo mejor se la diste a Alexandra o a Catalina Ese es peligrosísimo, Toño Porque don Toño no merece un disgusto como ese Porque él fue muy tolerante con ustedes en el problema con Aureliano Ay, sí ¿Sabes cómo es la cosa, madrina? Que ese viejo lo que es un metiche Claro, como él tiene sometida a toda la familia Cree que puede hacer lo mismo con todo el mundo Pero con Aureliano se peló No sé, madrina, pero ¿Crees que Aureliano sea hijo de don Toño? ¿Sabes qué? Que a mí a veces me cuesta creerlo Es que Aureliano es tan Tan distinto Tan Tan auténtico Tan Tan independiente Que no sé, para mí A mí me parece que don Toño eso debe molestarle Le debe molestarle no poderlo someter Pero bueno, mi amor ¿Quién te metió a ti en la cabeza esa idea? A mí Nadie Ni que yo fuera ciega Ese viejo lo que es un maluco Por eso el destino le dio una hija retardada Para ver si se le bajan los humos O sea, agarra mínimo Pues Pues ya tú vas a ver, Grego No sabes con quién te metiste No te lo voy a dar No me da la gana Hazte que Maco me vea Ya Ay, hija Pero tanto alboroto para que te vea ese manganzón Si quieres un novio, búscatelo Uno de verdad Inteligente Educado Buen mozo Creo Con el simiolón Mal aspecto ese Creo que no es conveniente Sí, pía Es verdad Ese es un buen muchacho No lo niego Pero mi niña es demasiado lomito Para un pobre perrito pulgoso como ese ¿Cuál es la risa? Lo estoy hablando muy en serio Discúlpeme que te lo diga Pero si esto no es una trampa Es una prueba de fuego Ahora con lo otro que dijiste Si es verdad, tienes razón ¿Qué le vamos a hacer? Yo llegué tarde a tu vida Y tú ya estabas casada Si 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 me dejaras hablar Yo te pudiera explicar todo, Aureliano Mira, yo sé que tú estás casada Que tenemos prohibido prácticamente todo Pero es que me lo estás poniendo muy difícil O sea Tengo todo Todo este cielo Y todo este mar Para decirte que te amo Yo no sé, Chama Pero uno no trae una persona A un sitio como este Para cortarle las patas Me ama Mucho Y además es que te amo Con todos los hierros Bueno, si vinimos a esta isla Para hablar de lo mucho que yo te quiero a ti Entonces vamos bien, ¿sabes? Porque si quieres yo te escribo una poesía completa en la arena Lo que pasa es que no fue para eso Mira, yo sé Yo sé que si a mí me mandan aquí Para estar a isla contigo Que eres una mujer prohibida para mí Es para ponerme a prueba Pero yo no puedo con esto, Anastasia Yo tampoco puedo Tienes razón Esto es una locura Mira, yo lo estuve pensando mucho Y bueno Tomé una decisión Yo no te quiero martirizar más a ti Ni a mi papá Ni a mi vieja Pero sobre todo, ¿no? No quiero seguir despertándome cada día Sintiendo que estás tan cerca Y tan lejos de mí Así que yo creo que lo mejor Es que me vayas para la selva otra vez Ovidio, a Claudia no la estés usando para tu paranoia y tus celos ¿Qué? ¿Tienes miedo que te descubra? Ven acá, mi reina Vengo con mi princesa Mi princesa hermosa Dime una cosa, princesa ¿Quién es ella? Mami Aprieta y gana A ver esa manita ¡Upa! Muy bien ¿Quién quiere saltar? Yo ¿Tú quieres saltar? Vamos a saltar con mami Un besito, mami ¿Por qué no quieres que te toque? ¿Acaso tú no eres mi mujer? ¿Por qué no quieres que te toque? En tu cruz Sí, atrapada estoy por él Capturada en su pasión Que me desviela en estas sábanas de seda Sí, así, una lucha de poder Una guerra entre mi amor y mi paciencia Y en el centro mi conciencia Y lo sé, no puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo Yo me siento maniatada Y tal vez En un rincón Tal vez Quieras tener y abandonar Esta prisión que me engarela Y el solo Aunque yo, tipo de O déjale No puedo La después En un rincón No puedo S bedtime No quiero No puedo